¡Adiós! Los domingos te mueven el peso de los años que perdiste detrás. ¡Wet out! The world's behind you. Siempre habla alguien saca tu chulo, pero quizás por sol estarás muy temprano. Los domingos, todo el camino que recorraste está junto a ti. Eres domingos, el favor del único sentimiento que no quiero saber. ¡Wet out! The world's behind you. Siempre habla alguien saca tu chulo, pero quizás por sol estarás... ¡Sojeroam value! Sojeroam value! Sojeroam value! Son de morir, son de morir, son de morir Gracias Opa, opa, todo Pumpa, 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 pum Y me mostro una canción que se llama For Your Love Si, esta de los chavits La escucho ¿Cómo? ¿Pero es el tren? ¿Cómo es la canción de ese tren? Ok, no me acuerdo, afeitado, espero que decida eso